Comenzar el homenaje de Estado a las víctimas de la enfermedad por coronavirus. Los rogamos, pónganse en pie. Se logró que un 92% de la población española mayor de 12 años estuviera abocanada con una pauta completa en el periodo de 15 meses desde que llegó la primera dosis de vacuna en diciembre de 2020. Con este resultado es imposible no sentirse orgulloso de todas las instituciones, organizaciones y entidades y de nuestro sistema público de salud y de sus profesionales que han contribuido a este gran logro. ¡Aplausos! Esa es nuestra fortaleza colectiva. María Amparo era farmacéutica en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Previamente había trabajado en otra farmacia en Cuenca y también en Mota del Cuervo haciendo análisis clínicos. Falleció a los 64 años tras toda una vida dedicada a la profesión. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A continuación guardaremos un minuto de silencio. ¡Aplausos! 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 como un aprendizaje permanente y como una guía para el futuro. Y es en este momento cuando se debe fortalecer todo aquello que la pandemia reveló como relevante e impostergable. La mayor inversión en ciencia, la mayor cooperación internacional, el mayor cuidado de los mayores, la mayor solidaridad ciudadana o la mayor solidez de los sistemas de salud. El acto ha finalizado. Gracias.